El presidente del Congreso Nacional, que eso no pasaría, hoy es totalmente diferente el escenario. Aquella vez eran siete tucos los nacionalistas, hoy van por la misma bandera, y en esa misma bandera se arropan algunos sujetos de su ambiente. Y aunque él diga, vamos por esto, estos 11 diputados del Departamento de Cortés tendrán la oportunidad de reivindicarse con sus electores o de quedar crucificados políticamente. Y si eso ocurre, con mucho gusto, tomamos una pala para acabar la sepultura de estos cadáveres insepultos. Tienen la palabra, diputados cachurecos del Departamento de Cortés. Les está llegando el día de que definan su posición. Compartimos con ustedes educación política aquí en elecciones 2013. Fecha de fundación del municipio de Santa Rosa de Aguán, en el Departamento de Colón. 9 de mayo de 1897, opción A. B, 16 de marzo de 1886. C, 12 de octubre de 1492. Ya regresamos.